Uno de los objetivos principales que ha tenido el Gobierno de la Provincia de Santa Fe siempre ha sido asegurar una estabilidad dentro de los sectores productivos, dentro de los sectores comerciales y de servicio, tratando de que estos tengan una expansión, tanto en lo económico como también en la parte del empleo. Así nace Primer Empleo, que es de la mano de la producción, son las dos herramientas que tiene la provincia para producir la recuperación económica. Nace Primer Empleo, que termina siendo, en síntesis, una gran ayuda económica para los empresarios y una oportunidad de empleo y de trabajo para los jóvenes. Hoy, en la provincia, tenemos muchos programas de empleos, pero Primer Empleo termina siendo una herramienta eficaz y eficiente para generar empleo en la provincia, de la mano y de la ayuda también del empresariado. En el Ministerio de Producción estamos acompañando estas presentaciones porque entendemos que, si bien lo que apunta el programa es generar nuevos puestos de trabajo en las franjas jóvenes, que son las que presentan mayores complicaciones de inserción laboral, claramente es un acompañamiento más al sector empresario, que el gobierno lo viene haciendo desde las líneas de financiamiento crediticio, desde el alivio fiscal, la estabilidad fiscal, las cuestiones tarifarias, es decir, todo el conjunto de medidas que el gobierno de la provincia ha venido tomando durante la pandemia y en esta salida de los momentos más duros del COVID-19, es que el sector empresario entienda que es una compensación, o sea, al trabajador se le paga del 1 al 5, la empresa le deposita el sueldo o el salario correspondiente en cada una de las cuentas sueldo de su trabajador, y luego de eso, como decía Valeria, el Ministerio de Trabajo, el gobierno de la provincia, hace el pago al empleador, es decir, a la empresa, del monto que corresponde por cada uno de los trabajadores que dio de alta. Mi programa Mi Primer Empleo es un programa que fomenta la inserción laboral para jóvenes de 18 a 30, como decía el subsecretario Eduardo Mazot, donde el Estado Provincial va a aportar una parte del salario del trabajador nuevo, ¿no? Los requisitos de los jóvenes es de 18 a 30, que no hayan tenido aportes, que realmente sea el primer empleo, es una ayuda económica durante 6 meses de una jornada completa, exceptuando personas que cuenten con certificado de discapacidad, que se va a ampliar a los 12 meses esta ayuda económica, y nosotros los estamos trabajando desde un portal de intermediación que está dentro del portal del gobierno de la provincia de Santa Fe, donde se van a registrar tanto los empleadores como los futuros trabajadores. Gracias. 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 Gracias.